Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es La de Ocho. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gile, acompañado y muy bien acompañado, como cada miércoles, por Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Horacio Villalobos. Muy buenas noches, muy buenas noches. Y nuestra invitada, Deluxe. Deluxe. Deluxe, de óptica. Deluxe, sí, sí, de qué. De qué hay que verte. No, Tere Vale, aquí está con nosotros, por aclamación popular. Sí, sí, a petición popular. No, gracias por invitarme, de veras. No, nada, nada. Sí, porque ya sabes por qué te invitaron ellos, porque ya vieron que ahora en vez de dos contra uno. No, no, no. Son tres contra uno. Y todavía ella lo confesó antes de entrar al aire, dije, dijo sí, tres contra uno. A ver, las redes se desbordaron a favor de Tere Vale, gran comunicadora, primera dama de la comunicación, Yoyis de periodismo. ¿Qué la misión te estás viendo? No, 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 soy fan, soy fan, soy fan de Tere Vale. ¿Puedo tener una aliada? No, no, nuestro dinero nos costó. Yo no me... Yo no me... Yo no me lío con cualquiera, fíjate. Pero, si usted ve, ¿qué colores son los sillones? Exacto. Usted lo entenderá solito. Negros como su conciencia, no que la mía es blanca. Exacto. Pero ya, pero ya, ¿quiénes somos los aliados? Una mente pura, brillante, de estrella luz. Y ve, el productor solo le pone imagen solita aquí a Ana Ruiz Gil. Es que el productor lo adora y nada más toma a Ruiz Gil. El otro día dijimos, el programa es de Ruiz Gil y nosotros en Boss Off. Sí. Yo ni me veía, mana. Y me dices que tu tiro estaba medio mal. El programa no es de Ruiz Gil, el programa es, como dicen los grupos de intelectualoides, es un colectivo. Es un colectivo. Es un esfuerzo colectivo. No, no. Cuando tú ves que el colectivo, no sé qué, convoca a tal marcha. La silla blanca es trompiana. Y mire, como ayer triunfó Trump... ¿No te iba a quedar una silla blanca con Trump? Es de los supremacistas. No, para nada. Bueno, tú sí, tú sí te queda bien el color. Por eso nos dijo que nosotros de negro... Oye, pero ¿cuáles son nuestras de ocho con las que vamos a competir? No sé, porque mira, ya ustedes ya se coludieron. No, 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 vamos a competir. Entonces vamos a ponerle órdenes. La confesa, la confesa va a entrar. A ver, ¿qué dice la invitada? ¿Cuál es suya? ¿Cuál es la suya de ocho, Tere? Los rusos se avecinan. Ok. No es de hoy, es viejísimo. Yo estoy escribiendo de eso desde octubre, noviembre, septiembre, el año pasado. No, y ya tengo una grandeza de los rusos. ¿Ves que hay una línea aérea que trajo unos aviones rusos hace unos años? Sí, ya no sé qué hacer. Trajeron el Superjet 100. El Sukhoi, ¿no? Sí, es el Sukhoi. Es que es la línea de Andrés Manuel. ¡Ándale! No, lo que pasa es... La broca no es que es de Andrés Manuel, la broca es que no están llegando a refacciones para los aviones. Es que se caen. Porque no vieron si tenían el mismo sistema de distribución de refacciones que Airbus o que la Boeing, ¿no? Exacto. La de Andrés Manuel es su Kroll, que es otra cosa. ¡No! ¡Híjole! ¿Cuál es la tuya, Lordés? El INE, si fuera una empresa pública, estaría quebrada y demandada. Y entonces, mi de ocho es quebrada y demandada. ¿Acuerda que a esto las entidades del sector público, si fueran empresas, estarían quebradas y sus directivos, diez veces despedidos? Con CH, es que esa empresa, neta, neta, si es una CH, porque es el árbitro electoral que tenemos y ya para árbitro que nos ha agarrado. A ver, la tuya de ocho, la tuya de ocho, la tuya de ocho. Es una cosa, adoré el título de Lourdes rápidamente. Es que para eso vamos a llegar a su nota. Pero antes es una cosa, es que la de Lourdes, que adoré el título, quebrada y demandada también puede ser la vida de Juan Gabriel. No, es de Margarita. Ah, claro, de Margarita. ¿Qué corresponde le tienes a los muertos? ¿Qué es una broma? De Margarita a Margarita. Una broma, costillas de alguien que falleció el que no está mal a defenderse. La hija desobediente. La hija desobediente. Espérate, la mía es... Ya, serio. Es un nuevo, serio. El nuevo presidente de México es la indecisión. El nuevo presidente de México, la indecisión. ¿Así le dicen? Pero yo voy a hablar sobre algo que creo que mañana se estará comentando ampliamente, que es un gato con suerte. No les digas así, te va a regañar. Te va a regañar. Un gato con suerte igual a impunidad. La conapred te va a regañar. ¿Por qué? Y te va a pasar. Oye, ¿tú no eres admirador de Don Gato y su pandilla? Sí. Sí, claro, de Benito y todos los gatitos. De monedita, de monedita, de monedita, de monedita, de susufro. Don Gato, con Don Gato. ¿Pero vas a hablar de Don Gato tú? La pregunta, ¿vas a hablar de Don Gato, de Tritz el Gato, de qué? Vas, Luz. También, bueno, pues, como ya sabemos, el INE una vez más está haciendo de las suyas, ¿no? Quedan 20 días para que los independientes puedan lograr terminar, validar todas sus, este, recabar las firmas. Más bien, Margarita, el Bronco y Ríos Peter van muy bien. Oye, ¿qué pasó con ese ex colega nuestro que antes decía que tenía 20 mil voluntarios y que él iba a conseguir un millón de firmas en tres días? Dios nos los dio, Dios nos los quitó. Le presentó una queja ante el IFE. Lo que es ser un psicónico. Diciendo que venden los votos. Sí, exacto. Las firmas. Sí, porque, oye, como todo lo que hizo en su vida, que demuestre, que lo demuestre. Sí, está muy enojado que porque dijo, ¡chavos, no es tan fácil! Así dijo. Lo que pasa es que tiene que venir un extraterrestre a ayudarlo. Exactamente. Pero aquí el punto de, o sea, no es una cuestión menor. El INE nos cuesta demasiado dinero, estamos de acuerdo. Una ranototota. Y entonces mi punto es que ya sé que puede ser la de 8 de ayer, de antier, de 2009. Pero a ti te gustaría que fuera la de mañana, también eso es válido. Pero la de mañana, ¿por qué? Porque estamos diciendo que, pues que están diciendo que faltan validar, pues como la mitad de las firmas, fíjate, ¿cómo le vas a hacer? Y además, tú, INE, contrataste a la empresa que llevamos en la segunda actualización. ¿Y qué creen que me enteré? Pues que esa empresa, por el INE, ya también había sido... Castigada, multada. Castigada y multada porque no daba buenos resultados en el 2009. Este es el INE misericordioso. No, es que estamos viviendo una época de los milagros. El milagro de Ríos Piter es una cosa... No, y el de Margarita, ¿qué? Yo te voy a decir una cosa. Margarita había de ver que te atras y de repente... Yo creo que por ahí hay un partido que lo está apoyando para que tengan sus... A mí lo... Se multiplicaron como los peces y los panes. Anoche se multiplicaron los box a favor. Con Lea Ríos Piter. Y lo que me decía es que él lo que se encargó de hacer era agarrar estados chiquitos. Claro, para que el 1%. Exacto, y con eso rápidamente... O sea, la verdad es que el niño inteligente sí es. Bueno, es un izquierdista de Harvard. Oh, Jazmín de mi jardín. Bueno, él es el jaguar. Óigámela a todos, doctor. Él es un felino. Es el cue guard, es un cue guard. Él es un felino. Y que tal ayer mandó el anzuelo y decirles, independientes, unámonos, hagamos, ¿no? Un equipo de coalición, un partido de un... Pues, ahí va. Pero, ¿cómo va a ser? Era un güey que creyamos que no estaba. Margarita, pues, es una persona muy conservadora. Muy, 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 muy conservadora. Muy conservadora. Bueno, luego, el señor Bronco, pues, es como un triista de hace 40 años. Y usas palabras inapropiadas que podrían ofender los... Margarita, no creo que te digan ni siquiera un... Estate quieto o estás gacho. No, claro que no. Muy decente. Es como monja un poco, ¿no? Sí, exactamente. Y luego, el señor Ríos Piter, pues, es un hombre como de izquierda. Entonces, ¿cómo van a estar juntos? Ay, por cierto. Ay, como el panín, como el panín, como el panín. Pero eso ya no, eso ya no vuela. No, pero tiene razón, Tere. Lo que yo creo es que no les van a dar permiso. ¿A quién? Los que les patrocinaron conseguir tantas firmas. Se trata de que ellos le quiten votos, Ríos Piter, y el Bronco, o el Pony, como lo quieras ver, al Peje. Pero no tienen que ver la psicología, tienen que ver el poder a Naya. A ver, Eduardo, aquí tiene que ver el poder, no las ideologías. Entonces, a final de cuentas, obtienen poder, le va a aparecer a los patrocinadores. El poder está en el billete. Por eso, y le tengo una atención para... Hay cinco estados... No, al PRI no le conviene que se unan. A ver, Lucas. Por favor. Hay cinco estados en los que ningún independiente ha podido hacer nada. Y son, ¿qué creen? Hidalgo, Puebla, cosa rarísima también. Hidalgo, PRI, Puebla, PAN. Exacto, Baja California, PAN, Jalisco, que se va a hacer Movimiento Naranja. Va a ser Movimiento Ciudadano. Veracruz, PRI. Ahí no han podido hacer... Veracruz no sé si el PRI puede ganar, pero... Ahí no han podido, ningún aspirante ha podido en estos cinco estados lograr la meta. Bueno, conclusión, el INE sigue perdiendo credibilidad. Bueno, vamos contigo, para que sea hombre y mujer. A ver, para que haya equidad, porque si no... A ver, vas tú, sí. Fíjate que hubo una encuesta que publicaron hoy, que sonó muchísimo, porque... Esta la publicó el heraldo, porque resulta que si hoy fueran las elecciones, ganaban la indecisión. Yo quería que ve quebrado hace unos años. No, renició, renició, renició. Y vamos a tener otra vez el rostro del heraldo. Ay, también van a sacar el rostro del año. El rostro, eso es cierto, de ocho, güey. No, regresa la entrega de los heraldos y va a haber rostro del heraldo que tanta satisfacción le dio a tanto ejecutivo. Sí, porque el periodico no sirve de nada, pero sí sacaba los rostros y daba premios. Esta encuesta me pone a pensar algo interesante, que este 28 de indecisos haría ganar a cualquiera. ¿Cuál 28? 28% de indecisos... No, mira, ¿qué dijo que es el 28? Espérame. ¡El heraldo! La verdad es que una encuesta de encuestas que nosotros hacemos en el programa te pones a indecisos entre el 16 y el 20. Pero lo que es interesante aquí es que en primer lugar lo ocupan los indecisos a cinco meses, cuando todavía estamos con los pre-pre-pre-pre-candidatos. Es decir... O sea, de acuerdo a esta encuesta, López Obrador y todo estará abajo del 28. Exactamente, está primero. Primero están los indecisos y luego está López Obrador, lo cual es interesante. No le crean a las encuestas. Lo cual tiene un gran resultado interesante. Es decir, mañana ninguno puede decir voy ganando, va ganando la indecisión. Eso es lo que es interesante. Yo soy parte del 28%. El sistema electoral mexicano gana el que más votos gane, aunque gane una archiminoría. O sea, que olvídate. El que gana, aunque los indecisos sean los veintitantos que tú quieras... Acuérdate que es una foto de momento. Si un candidato gana con el 15%, pero ganó con un voto más que el otro que tuvo el 14.98, no hay segunda vuelta. Porque esta es una democracia, señores. No hay segunda vuelta, Eduardo. Pero está ahí... Pues porque el PRI siempre se opuso a la segunda vuelta y ahorita debe estar arrepintiéndose. Oye, se opuso, se siguió poniendo todavía ahorita. Sí, qué ridículo. Así es, así es. Oye, pero la tuya es el rostro del heraldo. Sí, vuelve el rostro del heraldo. Es la buena. Es la buena. ¿Y va a salir Lucía Méndez otra vez? No, ya sería... No, ese sería otro tipo de heraldos. No, Lucía Méndez ya fue hace muchos años. Es el ex rostro del heraldo. Es el ex... El ex rostro del heraldo. Pero tantas satisfacciones que ha dado ser el rostro del heraldo. Pero bueno, está interesante por cuántos indecisos hay. Exacto. No, mira, hay muchos indecisos que el día de la elección van a decidir. Después está nosotros que dicen me voy por el PAN o me voy por el PRI y cuando lleguen y vean no, es que el PRI no gana o el PAN no gana, van a votar por el otro partido. Yo lo que digo es que va a ganar el que llegue en segundo lugar. El que llegue en segundo lugar es el que va a ganar. Porque todo vamos a hacer otra vez, todo México, bueno, no vamos a hacer, yo no me estoy... Es todo México contra el peje. Sí, porque esto es contra el peje. Es el voto útil, entonces el que llegue en segundo lugar todo el mundo va a votar para eso. Va a recoger los votos de la gente que votaría por el tercero que ven que no va a ganar su candidato. Y yo se me quiero aventar la mía, por favor. Gracias, productor, que por primera vez me tomas en la cámara. Me gané, que me pegaré Eduardo, pero no me importa. No es cierto. Y si sigues portándote mal, te doy otra. Ven, no me dejarán descargar en la de ocho, por favor. Mira, por favor, el hashtag, el hashtag, me too, me too, me too, me too. Aquí está la prueba. Lo que pasa es que te picó un mosquito del tamaño de un puro, caray. No, no, me pegaron, pero no me dejaron, entonces no importa. Y el tema es que Marcelo reapareció. Y entonces escribo en Twitter, ¿de qué creen que Marcelo reaparece? Mañana lo presentan como coordinador de la circunscripción número uno de Andrés Manuel. ¿De la circunscripción? Y todo me ha, me decía. ¿Y eso qué? Le digo, no sé, pero se oye algo muy importantísimo. No, es un cargo, es un cargo, ya está de regreso. Pero ¿cómo va a vivir? Bueno, es que él vive igual que el peje. ¿Cómo se va a peinar? Se largó y dejó de dar clases y todo, y pudo vivir en Francia y en Estados Unidos. Oye, pero ya estaba en Francia, que es baratísimo vivir ahí. Yo miro a estos políticos que han ahorrado tanto que después sin trabajar pueden vivir mejor que cualquiera de nosotros. Bueno, Tere, vas. Bueno, nomás quiero hacer dos aportaciones interesantes. No entiendo cómo Marcelo regresó sin hacerse el implante, porque ya se peinaba de quesito de Oaxaca. Ya desde hace mucho tiempo. ¿Y regresó de pelazo o qué? Y entonces, pues yo creo que debería ser algo tipo Trump, porque sí ya estamos en ese momento. Sí, porque yo creo que cuando Marcelo estaba dando un discurso y soplaba el viento, su, si creías que era un velero, ¿no? ¿Te acuerdas? Se trae un pelazo. Sí, creías que se iba a llevar. Pero es que se enreda. Ahora, aquí el susto es cuando se baña. O sea, yo creo que la levantada debe de ser algo fuerte, porque se levanta y el pelo le debe dar aquí. Y entonces ya luego... Sí, que lo haga como Trump lleno de spray. Si no es Daniela Romo, güey. No estamos cantando. Pero ya, a ver, ya sé. Ellos ya dejen de estar denostando. Y me voy a dormir con un pasadorcito acá para cuando se levante el cile. Bueno, Tere, vale, ¿te vas a disciplinar o vas a...? Hacer lo que quieras. Vas a hacer lo que quieras. Vamos a tu tema. Tenía otro comentario, Tere. ¿Cuál es? No, no, su tema. El tiempo corre. Ustedes que creen. Bueno, mi tema, mi tema. Además, no veo quién nos esté llevando el tiempo hoy. Dos senadores republicanos. ¿Cuánto nos falta? Dos senadores republicanos y un demócrata están pidiéndole a Trump que proteja... Imagínate a quién le piden. Que proteja a México de los rusos. Por eso te digo que los rusos ahí vienen. ¿Se acuerdan de esa película? De Russia and Arcom. Sí, claro, claro. Era muy divertida esa película. Una gran película, que llegan unos rusos ahí. No, pero ahorita ya no es como eso. Ahorita intervienen todas tus redes sociales. Sí, está bien. Y entonces le dicen a Trump que nos defienda. Ahora, la gente es de veras un poco limitada en sus apreciaciones, porque piensan que los rusos invadir México pues tiene que ver con el submarino de Andrés Manuel. No van a invadir igual que invadieron a Estados Unidos en la pasada elección. Ellos lo que quieren es desestabilizar. Claro. Así como... Lo de Andrés Manuel, como contestó, perdón, ese video de cómo le contestó a Lozano, y yo pregunté a las agencias que manejan todas estas cosas, el regalo del Andrés Manuelovich, que le dio Lozano a Andrés Manuel, costó más o menos 150 millones de pesos, porque sí pusiste a Andrés Manuel en todos lados. Es que ¿quién sigue creyendo que Lozano es un buen vocero? Ah, esa es otra historia. Ah, bueno, no, si es el vocero de Andrés Manuel. Es el vocero de Andrés Manuel. Es el nuevo vocero. Y el video de Andrés Manuel. Es un infiltrado a la campaña de... A ver, pero hay un punto interesante. No, pero es ruso de las estepas mongólicas. Hay un tema interesante, lo que dijiste. Es un ruso de las estepas mongólicas. Como Genghis Khan. Ándale, como Genghis Khan. Podría salir vestido como Genghis Khan. Pero lo de los rusos es interesantísimo. Es cierto. Yo he estado hablando con gente que está muy metida en esto. Sí, es cierto. Ha aumentado el número de personal en la embajada rusa. Claro. Pero claro que es cierto. Si tú le hablas al embajador, te va a decir, no, es cierto que nosotros... Claro que ha aumentado. Ya ha aumentado porque van a arrancar campañas para apoyar al peje. Ustedes han visto los mensajes que mandaron los rusos cuando le dieron la torre a la Hillary. Mandaban campañas como diciendo, verdaderos seguidores de Cristo. Claro. Así, inventaban Hillary no quiere a Cristo. No, pero como Ana... Hillary cree en matar a niños inocentes. Todo esto para que coman a Hillary. Como Cataluña, como han apoyado a Marine Le Pen en Francia. Dicen que el Brexit también es de ellos. El Brexit también es de ellos. Exacto. Y yo entiendo la estrategia rusa cuál es debilitar a Estados Unidos, debilitar a la Unión Europea y crearle un problema en el patio trasero de Estados Unidos. Así es. Eso queda clarísimo. Pero lo que es un hecho es que... ¿Por qué no te gusta la de 8 que dije? Si te estabas tardando en decirla... Perdóname, pero es la mejor de las cuatro, es la mejor. No, si no has escuchado la mía. Si Andrés Manuel hubiera pagado el Andrés Manuel Lovic, 150 millones, así hubiera tenido que pagar. Gracias, Lozano se los regaló. ¿Vas tú ya con la del Pénix el Gato? El que nos toma tiempo, la verdad, no está viendo su reloj. Dos minutos para que yo dé mi tema. ¿Dónde estás? No. ¿Vas dormido? Pero para el corte. Productor, dale un jalón aquí, pero ya sabes de qué a este cuate regresando. Estaremos hablando de por qué un señor que se llama Javier Duarte de Ochoa es un gato con suerte. Después de estos mensajes interesantes les dije... ¡Carime! Me caes muy mal. No, y volverá Don Gato y su pandilla, todos. No, ya están en la cárcel todos. ¿Cómo? Ya estamos ya de regreso. Les voy a decir por qué es un gato con suerte. Tu amigo Javier Duarte. ¿Por qué? De Ochoa. De Ochoa. ¿Por qué? Qué elegante nombre, ¿verdad? Fíjate qué elegante. Duarte de Ochoa. No, muy elegante. Bueno, porque un juez dijo que los datos, estados de cuenta de personas y empresas ligadas al exgobernador de Veracruz ya están incluidos en la investigación, por lo que resulta necesario investigarlos de nuevo, porque la PGR quería seguir investigando esto. Entonces, ¿qué le dice el juez? No, supuestamente ya lo investigaste. ¿Para qué quieres seguir investigando? Y a mí, cuando suceden estas cosas, yo digo, tiene que ser un proceso judicial inmaculado, bien realizado, a prueba de tracaleros. Ustedes no entienden esto. Recuerden, Javier Duarte nos enseñó que era más fácil sacar 25 millones de un banco y mandarlos en un avión privado a México que ser un SPEI. No hables mal, porque Tere va a decir que eso... Perdóname, pero discúlpame. Tere va a decir que hasta los políticos de Suecia hacen eso. Pero discúlpame, lo que ustedes han olvidado, y me preocupa porque habla ya de un deterioro mental grave, ¿verdad? Es que si ustedes se acercan a Andrés Manuel, son perdonados. Sí, te perdona todo. Oye, ¿lo viste? Hasta Germán Martínez... ¿Ya viste? ¿Un peligro para México? Entonces... Como le ofreció un hueso a Germán Martínez... No lo aceptó, güey. No dice que no lo aceptó. A la hora yo lo leí, ¿dónde dice no lo acepto? No dice no lo acepto. Pero se llama Paraíso Peque. O sea, el expresidente del país... Paraíso Peque. ...que se lo vio golpeando al peje. Escúchame. Ahora está cautivado. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Tú puedes cometer los peores pecados, pero si te arrepientes, Dios te recibe en el cielo. Bueno, el otro día Tere y yo en el programa le pedimos ya... Perdónanos, Andrés. Pero ahora también puedo pedirle perdón otra vez a Andrés Manuel. Perdóname. Ahorita todos... He sido una loca. No, vamos a pedirle perdón por lo pasado, lo presente y lo futuro. Oye, y a lo mejor nos convierte en jefes de circuncisión. De circuncisión. Eso sería muy bueno. Paraíso Peque. Ya nos vamos. Paraíso. Yo hay que decir que la mejor nota fue la mía. Paraíso Peque. La neo y carácter. Y el paraíso Peque es el mejor. Luego, si la circuncisión es grande, pues más mejor. Exactamente. No hubo mejor nota, pero hubo ocurrencias. Lo que te viene siendo. Ahí nos vemos. Adiós. Adiós.